Música Muy buenas gamers, aquí estamos todos los días más en mi canal con un nuevo vídeo Y hoy os traigo mi pack de Pokémon GO Que he estado mirando por internet, por Youtube sobre todo Y he visto que no hay muchos packs de este juego Y digo, con un juego tan famoso que está saliendo ahora Como no voy a subirles un pack, ¿no? Así que, os he traído un pack bastante completito, ¿vale? O sea, tiene bastantes cosillas, ahora os enseñaré un poquito por encima Y espero que os guste Como es uno de los primeros packs, así que subo No voy a poner MetaDlex para subirlo Pero si veo que no tiene muchos likes, pues no, es que no tiene apoyo Lo primero es que haré, estoy pensando en hacer más packs gratuitos Los cuales seguramente no haga Y aparte, si vuelvo a subir otro pack gratuito Perdón, pack gratuito No lo subiré hasta que no ponga una meta de likes, ¿vale? Pero bueno, de momento no voy a poner meta de likes Aún así, espero que lleguemos a los 30-40 likes aproximadamente Y bueno, os voy a enseñar un poquito el pack por encima, ¿vale? Ya que tiene muchas cosas Y no quiero alargarme mucho Y espero que os guste Vais a tener en la descripción el link de descarga, ¿vale? Esta es de mi página de Selfie Aunque no es de pago, ¿vale? O sea, con que... Tenéis que poner vuestro correo o compartirlo por Twitter Lo he puesto por Selfie Porque lo que subo a Mediafire Se caen los links Y tengo que estar actualizando cada tiempo Y como no tengo tiempo Y muchas veces se me olvida Pues lo he puesto por aquí Que generalmente no se cae, ¿vale? Así que... Os voy a enseñar el pack Lo primero que tenéis es la portada Que me acabo de dar cuenta, ¿vale? De que... Al acoplar la última capa No le he cambiado el nombre Y se ha quedado con Curvas 1 Como el pack ya lo he subido No voy a poder cambiarlo, ¿vale? Pero bueno, es la... Como sabéis ya, pues es la portada Simplemente la ocultáis y ya está Bueno, lo primero que os encontráis es... Una... Vuestro nombre, ¿vale? Para escribir vuestro nombre Al estilo Pokémon Es editable Así que tampoco os esperéis una... A ver, el resultado no es malo Pero vamos, que tampoco os esperéis aquí Como si lo hicierais vosotros a mano personalizado De todos modos Si veo igualmente que el vídeo recibe mucho apoyo Haré un vídeo Sobre cómo hacer tu nombre Vamos, lo que sería Un texto como este de aquí abajo Que lo he hecho yo, por ejemplo Que este también, de todos modos, está un poquito cutre Pero bueno Un texto De... Con vuestro nombre O con lo que queréis escribir Al estilo Pokémon Bueno, para este Lo único que tenéis que hacer Es darle doble clic Escribir el texto que queráis Pues yo que sé Voy a escribir aquí Safi Para que veáis cómo queda Y así quedaría, ¿vale? Y vuestro nombre Pues con el texto Si veis que quedamos juntos Separáis un poquito las letras Y ya está Si no tenéis la tipografía de Pokémon instalada Viene ya incluida en el pack ¿Vale? Simplemente al descargaros el archivo WinRash Lo primero que tenéis que hacer Es descomprimirlo, ¿vale? Y una vez lo descomprimáis Os aparecerá El archivo PSD Que sería el pack este Y luego la tipografía de Pokémon ¿Vale? Que da dos tipografías diferentes Para instalarlas Lo único que tenéis que hacer Es darle doble clic Se os abrirá una pestaña Y arriba Arriba a mano izquierda Le tenéis que dar a instalar O a aceptar O algo así Ya se os instala Primero una y después la otra Después ya abrís el pack Y esto os aparece perfectamente Bueno, vamos a continuar Tenéis aquí el Vuestro nombre estilo Pokémon Luego tenéis las Pokéballs ¿Vale? Que son los Pokéballs Que están separadas ¿Vale? Están en distintas capas Luego tenéis aquí 151 Pokémon ¿Vale? Que son Pues están en el orden De la Pokédex Están todos Recortados He puesto el nombre Para que los distinguáis En Pikachu Y en Bulbasaur, Charmander y Squirtle ¿Vale? Que serían pues Los tres Típicos Los tres Famosos Los tres que se suelen poner En todas partes Luego en Stocks He puesto unos cuantos brillos Y unos poquitos pinceles ¿Vale? Para miniaturas Vanes O cosas que queréis hacer Etc Lo primero que tenéis son rayos En plan Pikachu ¿Vale? Por ejemplo Chispas Tenéis aquí como he dicho Pinceles Que son los que he utilizado yo Por ejemplo Para hacer el fondo Tenéis partículas Tenéis el rayo este Que queda muy chulo Sobre todo queda más chulo Sobre fondos Fondos blancos Que fondos negros ¿Vale? ¿Lo veis? Queda bastante guapo Luego tenéis Pinceles de este estilo Que simplemente Si queréis cambiarles el color Seleccionáis la capa Le dais Control-U Y lo podéis ir moviendo Y se va quedando Pues como veis Por ejemplo Se va quedando Del color que vosotros queráis Luego tenéis aquí más Más partículas Stocks Pinceles Etcétera Voy a ir saltándome Algunos Porque Porque sí Porque hay muchas cosas Sobre todo si Círculos He puesto círculos ¿Vale? Por lo que sea Por si queréis rodear Algún Pokémon O algo Aquí luego tenéis Los que serían Renders Son renders aleatorios ¿Vale? De Pokémon Por ejemplo El del logotipo El de Pokémon GO El de las pulseritas Estas Tenéis varios De las pulseritas Estas Tenéis el de Cuando la pantalla Se queda aquí Cargando Este es el que Peor calidad está ¿Vale? De los tres Teams He encontrado Los tres Teams Pero ese es el que No lo he podido encontrar En mejor calidad Lo siento Si vos lo imagino Que con el ahora Que todavía no está del todo Están haciendo cosas Sobre él Lo tendréis dentro de poco En mejor calidad Si no Pues lo acabaré dibujando yo Y lo acabaré Subiendo a mi cuenta De Twitter No olvidéis seguirme En Twitter ¿Vale? Tenéis también Pokeballs Como Pikachu Suele gustar mucho Pues también he puesto aquí Un pan de render Más de Pikachu Y luego he puesto también Aquí renders de Ash ¿Vale? A este le he puesto Sin cara Por si queréis Ponerle vosotros Vuestra cara O tenéis vosotros Ya Vuestra caricatura Hecha Y queréis pegarla Simplemente Sin pegarle Simplemente La cara de encima Pues que no tengáis Que estar Recortándola Luego ya Pues aquí Igual también Renders De las listas iniciales Cuando eliges Personaje Tu personaje Tu nombre Todo ese rollo Y aquí Para cuando subes De nivel Sobre todo Eso está muy guay Para las miniaturas Y cosas así Aquí tenéis Renders De teléfonos Que me estoy dando cuenta De que falta Un render Pero no pasa nada Porque lo tenéis En la miniatura Se debe haber movido Cuando he hecho la miniatura Como veis Aquí tenéis Unos cuantos renders ¿Vale? De De Pokémon Aquí tenéis Wallpapers Tenéis bastantes Están sacados de internet ¿Vale? O sea Los wallpapers 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 Como queréis llamarlos Están todos sacados de internet No los he hecho yo Este es con el que he hecho el fondo Por ejemplo Están bastante chulos ¿Vale? Algunos tienen efectos Que le he metido yo Efectos ¿Vale? Para que queden más chulos De todos modos Si los queréis originales Pues seguramente Por internet Lo podéis encontrar Fácilmente Luego aquí tenéis He hecho cuatro estilos Por si queréis también Hacer para miniaturas Y cosas así Son un poquito más Recomendados Un poquito cutres Pero bueno Para si queréis hacer Cualquier cosa Pues os valen Y ya por último Tenéis una miniatura Habitable que he hecho ¿Vale? Aquí tenéis lo que sería La miniatura Sé que no es muy buena Pero tampoco Suelo hacer miniaturas No me No me hace mucha gracia Lo de las miniaturas Así que he hecho Lo que he podido Y lo que he dicho Aquí el Aquí tenéis La miniatura Original Y aquí tenéis la miniatura Con un estilo Con un efecto Dibujo Que le he metido yo ¿Vale? Y luego pues Aquí tenéis La miniatura Vamos por si queréis Quitarle o ponerle Cualquier cosa Aquí tenéis el otro Render del móvil Que os he dicho Que lo he debido mover Sin querer No pasa nada Y bueno Pues si queréis Yo que sé Quitarle esto O no sé Queréis quitar aquí El texto Y luego El texto de Pokémon Y poner ahí Vuestro texto De miniatura O queréis ponerle Aquí vuestro texto De miniatura O si os gusta esto Pues se lo podéis Poner aquí encima Como queráis Como más os guste Y bueno Este sería el pack Espero que os guste Espero que le deis Mucho apoyo Ya que pues Que si veo apoyo Obviamente Haré más Más packs Sobre todo De juegos Que vayan saliendo Más nuevos O de juegos Antiguos Pero que Están teniendo fama O juegos que tienen Bastante fama Me podéis dejar En los comentarios De que packs Os gustaría que hiciese De que juegos Os gustaría que hiciese packs Perdón Y repito Si llegamos a una buena Cantidad de likes Pues aparte De seguir haciendo Packs gratuitos Como ya os he dicho Haré un Un tutorial Sobre como hacer Un texto Estilo Pokémon ¿Vale? Y bueno Espero que os haya gustado Del vídeo Y de Hasta luego